Mi nombre es Francisco Balcels, yo soy pediatra gastroenterólogo. Estoy en zona 9 de la ciudad capital de Guatemala. Las causas de ahogamiento son frecuentes en niños que no saben nadar, por supuesto. El aprender a nadar o a flotar es una causa prevenible de muerte que podría implementarse para todos los colegios y niños pequeños. He tenido varios niños que han sufrido de ahogamiento y las consecuencias a largo plazo son devastadoras porque generalmente si pasa mucho tiempo el cerebro sin oxigenación hay daño neurológico que a veces es permanente. El costo de hospitalización por ahogamiento es cuidados intensivos con terapia física y cuidado de enfermería. Cinco minutos es lo que se estima que el cerebro infantil puede aguantar sin oxígeno.